Muy buenas tardes con todos, apreciados estudiantes, el día de hoy me presento, mi nombre es Melania González Torres, vamos a ver el módulo de investigación, desarrollo e innovación empresarial de la maestría que ustedes están cursando en esta prestigiosa universidad. Como ustedes saben, dentro de esta videoconferencia nosotros vamos a tener algunas partes, la presentación de los cuatro capítulos que vamos a ver, vamos a tener una parte para preguntas, donde ustedes van a poder ir disipando todas esas inquietudes que puedan tener y a la vez ir avanzando con el desarrollo de este módulo. La presentación que tenemos prevista para el día de hoy está dividida en cuatro partes, la primera que es la presentación, la segunda que es el desarrollo de contenidos, que es la parte más importante de toda esta videoconferencia, el cierre y conclusiones y la parte de preguntas. Nosotros aquí en la presentación, les pongo de manera muy general, ustedes esto ya lo pueden ver en su guía, en su texto guía didáctica. Sí, nosotros con este módulo lo que pretendemos es que los estudiantes puedan diferenciar los diferentes tipos de innovación y las distintas aplicaciones en la organización en las que ustedes se puedan desempeñar. Hay objetivos específicos que como ustedes los pueden ver, para cada una de las unidades se ha planteado cada uno de ellos. La bibliografía básica que vamos a trabajar es la guía didáctica de investigación del doctor Guillermo Díaz Villavicencio, que la desarrolló en el año 2013. Dentro de los contenidos, más adelante vamos a ir viendo cada uno de ellos, lo que sí me quiero detener un momento es para el tema de las actividades extras y el tema de la encuesta. Para este módulo se tiene previsto que ustedes, como ya saben, tienen la herramienta de leva, que pueden usar a través de las preguntas, de los foros y de cada una de los anuncios que el profesor va haciendo, tanto el profesor principal como los profesores auxiliares. Además, para este ciclo tenemos previsto trabajar lo que son las videocolaboración, el chat académico y el foro. Recuerden que estas son actividades adicionales que los estudiantes pueden participar. No es de manera obligatoria, pero sí tienen una calificación. Entonces, es importante que ustedes puedan enterarse de cómo funciona cada una de estas herramientas y se puedan apoyar. Además, que esto lo que les va a permitir a ustedes es también poder participar interactivamente tanto con el profesor como con sus compañeros en el caso de que tuvieran algunas inquietudes específicas. Entonces, yo los invito por los anuncios, se les va a ir poniendo las fechas de cada una de estas actividades para que ustedes puedan participar. En cuanto a la encuesta, ya ha habido alumnos y estudiantes que se han comunicado indicando de que ya van a aplicar la encuesta. Como se les ha enviado en el anuncio número uno, está la encuesta que está compuesta de tres cuestionarios. Entonces, es importante que esta encuesta sea aplicada a la misma persona o a la empresa donde ustedes escogieron. Ustedes la aplican. Llenan también, por favor, la primera hoja donde están los datos adicionales o toda la introducción en cuanto a la encuesta. Y una vez que ustedes ya tengan todos esos datos, la tienen que pasar en un formato Excel y pasarla al correo que se les está adjuntando, que es lcpacheco.utpl.edu.ec Con todos estos datos, nuevamente los vamos a confirmar a través de los anuncios de LEVA para que ustedes lo puedan realizar. Cualquier inquietud, por favor, hacérnosla llegar a través de los correos, o a través de los anuncios en cada una de las semanas que tenemos previsto. A continuación, vamos a iniciar lo que son los contenidos. Vamos a ver el primer capítulo que es la innovación y las principales líneas de investigación. ¿Qué es lo que pretendemos con este capítulo? Que el estudiante tenga un poco la noción de lo que son las innovaciones y cuáles son los diferentes tipos y a qué líneas nosotros podemos ver la innovación dentro de una empresa. Si nosotros empezamos de una manera muy sucinta, diríamos que la innovación abarca conocimiento, información, creatividad y acciones. Todo ello para poder producir una rentabilidad dentro de la empresa. Para ello, recuerden que nosotros la innovación no se aplica a un cierto campo empresarial o a un cierto sector. Esto es aplicable para cualquier área o ámbito que nosotros tengamos por desarrollar. Para esto, nosotros vamos a necesitar de ciertos recursos o de ciertas actividades como las finanzas, comercialización y recursos humanos, entre otros. Recuerden que nosotros a la innovación no la podemos hacer de un momento a otro de forma desprevenida, sino que siempre nosotros vamos a tener algo de que partir, o en algunos casos partimos de cero, pero para una empresa o una organización en especial. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ese preámbulo. Además, dentro de este capítulo, nosotros lo que debemos tener en cuenta, es que nosotros lo que vamos a hacer dentro de la innovación, por un lado, es diferenciar lo que es la innovación, lo que es la creatividad. Tenemos que ir desagregando estos conceptos que son temas diferentes, que es un invento, que son cosas totalmente diferentes. La innovación como tal ya nos exige algunos parámetros. Entonces, la empresa en el momento que decide hacer una innovación tecnológica, de un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿para qué lo hace eso? Para conseguir ventajas estratégicas, para ponerse en una ventaja competitiva frente a sus competidores. Entonces, ¿cómo va a lograr esto? Con un valor añadido, un valor agregado, que los demás no lo tengan. Y van a hacer que el producto sea único. Entonces, nosotros lo que vamos a lograr es un lucro monopólico. De lo anterior, nosotros vimos que Schupender, en 1950, llama a la destrucción creativa. Todavía no hay una constante búsqueda de la creación de algo nuevo, y que simultáneamente destruye todo lo que es antiguo, y establece nuevas formas de orientar la búsqueda de este lucro. Entonces, nosotros debemos considerar que la innovación como tal, solo existe después del éxito de un producto o de un servicio que nosotros hayamos creado o estemos prestando. No antes. Si este producto tiene éxito, solo es un invento. O sea, si solo es el momento, es el boom del producto, del servicio, esto solo fue un invento que llamó la atención y nada más. Entonces, por tanto, nosotros decimos que la innovación va mucho más allá. O sea, acciones que puede clasificar como una gestión más de una organización, para nosotros poder ayudar en la innovación de la empresa. Por ello, podemos decir que la gestión de la innovación es interdisciplinaria, multifuncional y por naturaleza, ya que persigue un objetivo que es buscar la lucratividad en todas las empresas. Recuerden que todas las empresas tienen que ganar, ganar. Ninguna empresa trabaja para no conseguir ningún beneficio, ¿sí? A excepción de aquellas que son las ONG, que se dedican específicamente a hacer bienes a la sociedad sin una recompensa de regreso, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver que dentro de este primer capítulo tenemos dos tipos de innovación. La innovación radical y la innovación incremental. Esta primera, sí, es cuando nosotros hemos generado un cambio completo, sustituye o genera a un bien o a un servicio nuevo para el mercado. Recuerden que esto, nosotros vemos que en los años donde había la locomotora y después hubo el avión, ¿no? Como podemos ver en las diapositivas. Pero recuerden que la innovación radical es cuando nosotros estamos innovando o creando un proyecto. O cuando estamos sustituyendo una parte de un producto que ya existía al menos en un 95%, más de eso, ¿no? La innovación incremental, en cambio, es aquella innovación, ¿sí? Que es mejorar lo que nosotros ya sabemos hacer. Son las mejoras en los componentes. Este tipo de innovación es la que más se da en las empresas. Es la más común de encontrar. ¿Ya? Según el autor de ETL, en 1999, entre el 6 y el 10% de los proyectos de innovación son verdaderamente innovadores. Ustedes pueden ver que ahora la tecnología nos abruma con todo lo que vemos a través de las líneas de los teléfonos celulares. Sí, tenemos los iPods, tenemos los iPads, tenemos las tablets. Tanta forma de innovación como hemos venido viéndose desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, esto es una innovación incremental. Cuando yo voy mejorando un producto que tengo y lo voy haciendo mucho mejor cada vez. Además de esto, podemos complementar que las dimensiones de la innovación nosotros lo podemos analizar a través del siguiente cuadro. Nosotros vemos que la innovación incremental, nosotros vamos a hacer, o la tendencia sería tener siempre una innovación radical hacia un nuevo mundo y hacia las nuevas cosas que la sociedad nos va solicitando. Todo esto va a depender de la empresa o del aporte de la empresa y del tipo de dimensión que va a tener esa innovación que yo quiero hacer en mi producto o en mi servicio. Entonces, nosotros podemos ver que el nivel de componente, nosotros vamos a tener mejoras en los componentes, mejoras en los componentes de los sistemas existentes. Hay materiales avanzados para mejora del desempeño de los componentes y todo ello en qué se va a ver direccionado. En nuevas versiones, en nuevas generaciones, en nuevos inventos que lo que hacen es facilitar cada vez las acciones dentro de nuestra sociedad. A continuación, nosotros vamos a ver las cuatro P's de la innovación. Recuerden que nosotros podemos innovar en nuestra empresa de diferentes maneras. La una es la innovación de productos, que son los cambios de cosas, ¿no? De productos o servicios que una organización ofrece. La otra innovación que podemos ver es la innovación en procesos, el cambio en la forma que los productos o servicios son creados y entregados en el mercado. La innovación de posición, que son los cambios en el contexto en el que los productos son introducidos al mercado, la forma de cómo yo lo voy a hacer. Y la innovación de paradigma, en cambio, que son los cambios de modelos mentales y adyacentes que orientan a la empresa a hacer los cambios. Recuerden cómo nosotros podemos ir avanzando en nuestro medio. Recuerden que antes para poder hacer nosotros una transacción bancaria tendríamos que irnos al banco. Ahora ustedes en una banca móvil, a través de los teléfonos, de los Android o de los teléfonos inteligentes, ya pueden hacer las transacciones. Hay tantos productos y tantos servicios que ofrece ahora la banca que facilita cada vez el uso de este tipo de recursos, evitando así ya de que poco a poco la presencia física de una persona en una institución o en una empresa vaya disminuyendo. Eso es en cuanto a las cuatro P's de la innovación. Ustedes en el texto guía pueden encontrar un poco más de desarrollo y si tienen alguna pregunta, por favor, al final me la hacen conocer. Ahora, dentro de todo esto, concluyendo con las cuatro P's, nosotros podemos ver que para la innovación de estas cuatro áreas, que puede ser por producto, por posición, por paradigma, por proceso, nosotros podemos ir viendo que la innovación puede ser incremental o radical. Depende del producto o del servicio que nosotros estemos ofreciendo y qué es lo que la empresa quiere hacer. O puede ser que cada una de estas se vaya dando paulatinamente o cómo la empresa lo vaya planificando a lo largo del tiempo. La innovación dentro, si ustedes ven, nosotros la innovación parte de un conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos el compromiso y el comprometimiento del recurso humano, vamos a ir viendo que esa incerteza que nosotros podamos tener de saber qué es lo que queremos crear o qué es lo que queremos tener o qué es lo que queremos lanzar, poco a poco se va a ir disminuyendo. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, si yo tengo un personal capacitado que sepa y se va especializando en ciertas áreas, yo puedo ir produciendo productos totalmente innovadores, que permitan a la empresa despuntar en un momento determinado. Nosotros, aparte de esto, vamos a ir viendo que dentro de las fases de la innovación o dentro de este proceso de innovación, nosotros podemos tener un desafío de una innovación discontinua. ¿Esta innovación a qué se refiere? Se refiere a cuando nosotros estamos aportando con un producto o un servicio nuevo. Es decir, que no ha habido un precedente del que yo le voy a mejorar o que le voy a contribuir. Por ejemplo, un ejemplo de una innovación discontinua es la creación del iPad. Antes del iPad no había nada, no estoy haciendo el mejoramiento de nada anterior, pero sí ha sido una innovación que ha permitido que muchas personas a lo mejor se sientan más cómodas llevando toda esa información en una tablet o en un iPad que les va a permitir manejar mucha información que antes lo hacíamos a través solamente de un computador o un computador portátil o de un computador de escritorio. Esta innovación discontinua, nosotros hay un padrón que termina en tres fases distintivas. Una fase fluida, una fase dominante y una fase de desarrollo. Cada una de estas fases, dependiendo del tipo de innovación que yo estoy haciendo, sea por producto o por proceso, va a tener un comportamiento totalmente diferente. No todos son iguales ni todos tienen la misma tendencia de comportamiento. La innovación como un aporte a las tasas de desarrollo, sí, podemos ver que la tasa de innovación con la etapa de desarrollo de cada una de estas innovaciones, sean por productos o por procesos, sí tiene un comportamiento distinto. Nosotros vamos a ver que tenemos un proceso no coordinado y va a un proceso sistémico, un rendimiento máximo de un producto a un mínimo costo del producto. Entonces, a medida que nosotros vamos mejorando, el producto puede ser que se vaya tornando mucho mejor y más accesible para nuestro medio. Ahora, si nosotros bien, dentro de esta parte de la innovación y las principales líneas de investigación, nosotros tenemos que considerar que esa innovación va a tener varias fases. Primero, que es la generación de las posibilidades de innovación. Entonces, en esta parte es nosotros poder examinar, analizar los escenarios, tantos internos como externos, a fin de captar y procesar señales potenciales de innovación. No es escoger e innovar y que ya se les viene una idea y yo lo puedo hacer. No, en la empresa tenemos que irlo haciendo de una forma ordenada. Luego que nosotros tenemos esta generación de posibilidades, lo que vamos a hacer es una selección estratégica. Por ejemplo, determinar cuáles son las herramientas potenciales que la empresa va a poder desarrollar y que va a comprometer los recursos de ejecución y que, por tanto, la empresa va a tener que estar en esa disposición de un recurso humano, un recurso de capital, un recurso de innovación, un recurso, perdón, de inversión para poder hacer la estrategia que hemos, o para poder desarrollar la estrategia que hemos seleccionado. Una vez que ya tenemos seleccionado, nos va a implementar. Que esto ya es tomar la innovación en realidad, una vez que ha sido escogida. Sí, la empresa necesita madurar la nueva idea. Nosotros debemos dejar pasar varias fases para poder desarrollar este lanzamiento final del producto e irlo viendo. En todo este proceso van a ir viendo varias actividades, varios lineamientos que yo voy a tener que ir siguiendo. La innovación también presenta un desafío a la investigación científica. Nosotros vamos a considerar que la innovación va a aportar mucho a la parte de la investigación porque existen varios conceptos de cómo yo la puedo analizar. No solamente es para una área, sino de manera general. Entonces, inclusive la innovación se la considera dentro de los parámetros del emprendedorismo, que es una de las actividades que está en boga y que normalmente llama mucho la atención. Nosotros estamos viendo que ahora el desarrollo de un país o de muchas cosas van a ver de los nuevos emprendimientos que puedan existir. Inclusive existe el apoyo del Estado, de muchas entidades que lo que ayudan es que están apoyando a todas esas empresas jóvenes a que lancen productos y servicios a fase o desarrollando un emprendimiento como tal. Dentro de esto nosotros vamos a ver que la estrategia de la empresa compone tres elementos, que es la posición de la empresa, los cambios tecnológicos y los procesos organizacionales como tal. Entonces, la innovación como tal nosotros la debemos considerar como un factor de desarrollo económico, incremental y o radical. Dentro de la innovación nosotros podemos ver que la innovación va a estar influenciada o va a estar vista desde un escenario global. Ustedes saben que todo el tema actual incluye muchos aspectos. Entonces, uno de ellos es el tema de la globalización como tal y los ajustes que nosotros tenemos que ir haciendo a lo que el sistema, la sociedad. En un mundo digital, obviamente, ustedes ven que ahora cada vez la tecnología avanza y todo se está haciendo a través de un clic, únicamente o a través solamente de códigos y de ciertas actividades muy específicas que ya no implican la presencia de la persona en un lugar físico. Y también una innovación y una sustentabilidad que permita que todo lo que nosotros vayamos haciendo se vaya manteniendo en el tiempo. A manera de resumen de este primer capítulo, sí, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la innovación es una fuente de competitividad. Y esta va asociada de tal forma que yo, o que la empresa en realidad, le permite obtener una ventaja respecto a los competidores. Si yo logro hacer esto dentro de mi empresa, mi tipo de innovación que yo esté haciendo, o sea, por producto, por proceso, sí, va a ser interesante. O si es que mi innovación es radical o incremental, nosotros vamos viviendo que el resultado va a ser mucho mejor. Continuando con la tabla de contenidos, la segunda unidad es la innovación como proceso de gestión. Aquí nosotros vamos a ver algunas estrategias que podemos utilizar para innovar, ¿sí? Y algunas ideas que nos presenta dentro del texto aquí. La innovación como un proceso de gestión, recuerden que siempre va a empezar, ¿sí? Con una búsqueda, luego continuada de una selección, la implementación, la adquisición de conocimientos, la ejecución de proyectos, la lanzamiento, la sustentabilidad y el aprendizaje. Pero todo esto siempre se va viendo retroalimentado en cada una de sus fases para ir mejorando, ¿sí? El proceso de innovación que yo vaya haciendo. Ahora, la innovación como tal, ¿sí? Debería desarrollarse en estos dos escenarios, ¿no? El proceso de innovación de tipo de hacer mejor, que sería una parte incremental, y el tipo de hacer de manera diferente, que es en una condición estable. Entonces, nosotros si logramos mantener estas dos, ¿sí? Dos partes o estos dos caminos a la vez, puede ser interesante dentro de la empresa y a lo largo del tiempo en el desarrollo de las actividades que nosotros tengamos previstas. Entonces, es un proceso de innovación discontinuo con un proceso de innovación de condición estable. Nosotros también vamos a ver que dentro de esta parte existe algún manual que presenta la OSD, ¿sí? Y presenta la medición de la innovación según el manual de hoy. Dentro de esto, vamos a revisar en el texto guía que nosotros podemos tener varios parámetros, ¿no? Pero esto lo que nos trata de explicar es que las innovaciones dentro de la empresa pueden ser por producto, por proceso, por innovaciones comerciales o por innovaciones organizacionales, que van enfocadas, ¿sí? No solamente a un tipo de sector, sino que están orientadas tanto al sector público, a las empresas educativas, de investigación, ¿sí? También podemos ver unas políticas de investigación, de innovación y también esta orientación que nos hace dentro de todos estos manuales está también dirigida a la parte pública. Esto es interesante ver cómo dentro del contexto de la empresa, la infraestructura y el marco institucional nos va dando ciertos parámetros de cómo nosotros podemos utilizar este tipo de manual que nos ofrece la Unión Europea a través de la OSD. En este capítulo, ¿sí? Si ustedes ven, yo le he puesto muy sucinto, ¿sí? Lo que nos permite es, o lo que nosotros podemos decir al final, es que nosotros vamos a necesitar de una investigación y desarrollo muy continuo, ¿sí? De cómo podemos utilizar o cómo la innovación puede ser eficaz para que la organización despunte y mantener un proceso innovativo constante. En el tercer capítulo tenemos el abordaje estratégico de la innovación. Aquí vamos a ver algunas, algunas matrices, ¿sí? Y algunos enfoques que hace Michael Porter en cuanto a las estrategias. La innovación como tal en la actualidad, si ustedes saben, en las empresas va más enfocada al tema de obtener un valor añadido y garantizar la supervivencia y competitividad en los mercados que cada vez son más severos y globalizados. Recuerden que nosotros ahora, ¿sí? Tenemos no solamente la competencia de los competidores que tenemos dentro de nuestra misma empresa o sector, sino también tenemos un mercado internacional a través del internet. Ustedes ven que todos los productos que nosotros podemos ofrecer, también los podemos comprar en el exterior y traerlos de una manera sencilla. Entonces, las empresas tienen un reto cada vez mucho más grande de poderse mantener en el mercado, ¿sí? Y con estos cambios tan agresivos que existen a medida que pasa el tiempo. Nosotros vamos a encontrar dentro del desarrollo de la guía cuatro matrices, ¿sí? La de Boston Consulting Group, ¿sí? Que habla de crecimiento y la cuota de mercado. La matriz de McKinsey, que es el atractivo del sector industrial y la posición competitiva. La matriz de Arthur DeLay, de la ADL, que es la madurez del sector industrial y la posición. Y las estrategias genéricas de Michael Porter, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener en las estrategias que habla el señor Porter, ¿sí? Que en resumen está orientada a tres partes. El liderazgo en costos, la diferenciación y la alta segmentación. Sí, el liderazgo en costos requiere medios para producir grandes series productivas de manera eficiente. Si nosotros producimos de manera eficiente muchos productos, el costo viene a abaratarse. La diferenciación, en cambio, es que el cliente perciba que este producto es un producto o un servicio único. Entonces, nosotros vamos a hacer que nuestro producto en el mercado en el que está se logre diferenciar. Y los clientes portan ciertas preferencias. Y la alta segmentación es cuando yo exijo, ¿sí? O cuando a la empresa se le puede determinar que determine un segmento de línea de productos en un mercado. O también que nosotros podamos dirigir nuestro producto a un mercado geográfico específico, ¿sí? Puede ser que nuestro producto no sea para todas, para todo un país, pero sí puede estar diferenciado a lo mejor para una provincia o por regiones. ¿Qué producto va a ir a cada uno de ellos? Si nosotros logramos combinar todas estas tres estrategias, de pronto podríamos tener un producto muy llamativo. Entonces, nosotros dentro de estas estrategias podemos ver en el siguiente cuadro, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos tener, por un lado, la visión de mercado y la competencia? ¿En qué momento vamos a tener nosotros exclusividad? Cuando tenemos una estrategia de diferenciación, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener los costos? Cuando nosotros los liderazgos o el precio sea realmente interesante, ¿ya? Y cuando vamos a tener una visión de mercado un poco estrecha, cuando la estrategia de segmentación va a ir orientada a ciertas áreas geográficas. Dentro de este análisis de matrices y de orientaciones generales, también encontramos lo que son las estrategias racionalistas o incrementales. Las estrategias racionalistas se inician con una influencia militar, según lo que nos comenta el texto, ¿sí? Y que parte de algunos pasos. El primero, que es describir, comprender y analizar escenarios. El otro es determinar o establecer el plan de acción basado en un análisis y ejecutar este plan de acción escogido. O sea, va siguiendo unos pasos determinados. En cambio, que hay en la estrategia incremental, en cambio, estas son las que alegan un total conocimiento siempre limitado y cuesta alcanzar un nivel óptimo para nosotros poder hacer las predicciones de mercado. Debido a esto, los presentimientos pueden ser más efectivos. Tomar medidas deliberadas rumbo a un objetivo propuesto, medir y evaluar los efectos de tales medidas y ajustar los objetivos y decidir cuál es el siguiente paso. Nosotros, dentro de estas estrategias, podemos ver cuál es la que nosotros podríamos poner dentro de la empresa. Cada una de ellas tiene sus ventajas y cuáles serían el impacto de aplicación de cada una de ellas en la empresa. Dentro de esto, y volviendo a las estrategias de porte, él también manifiesta que en el mercado nosotros podemos diferenciar, ¿sí? Que pueden haber varias fuerzas que incluyen o que incluyen dentro de la empresa. Porter establece cinco fuerzas, ¿sí? Que como ustedes pueden ver en la diapositiva, por un lado está la amenaza de los nuevos competidores, la amenaza de nuevos productos o servicios, el poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los proveedores. Para finalmente tener nosotros una rivalidad y competencia del mercado. Cada uno de estos, recuerden que nosotros vamos a estar siempre expuestos, por un lado, dentro del desarrollo de las actividades de nuestra empresa. Según Porter, en 1980, el objetivo de las estrategias competitivas es hallar una posición en un sector en que la empresa pueda defenderse mejor de las fuerzas competitivas o puede influenciarlas a su favor. Recuerden que la empresa no siempre va a poder responder a cada una de estas cinco fuerzas. A lo mejor puede especializarse en una de ellas, ¿sí? O puede a lo mejor defenderse mejor, si se entiende, en cada, por ejemplo, en el poder de negociación de los clientes. Si yo mantengo esta parte, a lo mejor las otras serán mi debilidad, pero sí me puedo ir defendiendo en una de ellas. Si yo lograra hacer el dos o tres, sería el éxito, pero mantener las cinco puede ser una posición un poco difícil dentro de la empresa. Seguido de esto, nosotros también tenemos un enfoque que nos hace Mr. Perk en 1988 sobre la estructura del liderazgo en costos como una estrategia de diferenciación de precios. Él establece ciertos parámetros para nosotros poderlo ver. Por un lado tenemos la imagen, que es la diferencia del producto que se ha percibido por el consumidor o por el cliente. El diseño del producto, sí, que tiene que tener características diferentes. Ahí se incluye lo que es investigación y desarrollo. La calidad, fabricar productos únicos y confiables. La parte de soporte, que es promover un clúster de productos, o un clúster de productos, perdón, alrededor de un producto central para satisfacer las necesidades de los clientes de un segmento determinado. El link en diferenciación es una estrategia de imitación de otros productos y el precio es un énfasis en economías de escala. Si nosotros analizáramos estas dos estrategias, por un lado la de Porter y por otro lado la de Mr. Perk, nosotros vamos a ver que entre las dos hay alguna similitud, pero sí tienen ciertas diferencias. Por un lado, ustedes van a ver que la parte de Porter es hablar sobre los costos, la diferenciación y el enfoque. En cambio, ¿qué? Por el otro lado, las estrategias que establece Mr. Perk, sí, son la diferencia de precios, imagen, productos, calidad, soporte y la diferenciación. Y al final, el enfoque que nosotros podemos tener es el dominio de mercado, por un lado, y por otro, en cambio, es la segmentación especializada de los productos que yo pueda ofrecer. El enfoque no es una estrategia en sí, ya que representa el segmento donde se va a implementar la estrategia. Esto es importante considerarlo para no confundir algunos otros conceptos. Como última parte, nosotros tenemos el desempeño en la gestión de innovación. En este último capítulo, nosotros lo que queremos ver es cómo el estudiante puede utilizar todo lo que ha desarrollado previamente, toda esta parte de investigación, toda esta parte de cuáles van a ser la forma de cómo lo va a desarrollar, cómo nosotros lo podemos medir y saber si es que lo estamos haciendo bien. Nosotros dentro de la gestión como tal, vemos que, por un lado, vas a tener que tener cuatro áreas. La parte de la estrategia, los mecanismos de implementación eficaz, el contexto del apoyo organizacional y el relacionamiento interno y externo eficaz que puede existir dentro de la empresa. Todo esto va a ayudar a fortalecer las fases del proceso innovador. ¿Nosotros cómo vamos a ir aprendiendo a gerenciar la innovación como tal dentro de una empresa? El desarrollo de la innovación como tal envuelve un proceso de aprendizaje, logrando construir e integrar los comportamientos claves en rutinas eficaces. Para ello, nosotros vamos a ir viendo que algunas actividades o algunas experiencias que nosotros podamos tener va a poder enriquecer lo que nosotros queremos hacer en la organización. Entonces, por un lado, vamos a ver que compartir experiencias, aprender con y por medio de las experiencias de éxitos y fracasos de otros puede contribuir mucho a que yo pueda ir manejando los conceptos de innovación dentro de mi empresa. Además, la introducción de nuevos conceptos e ideas respecto a herramientas y técnicas. Yo puedo ir aprendiendo cuáles son nuevos conceptos, nuevos lineamientos, nuevos enfoques que vayan dando y qué técnicas pueden hacer que vaya mejorando mi producto. La experimentación combinado, diferentes sistemas en relación a los problemas básicos de gestión de innovación. Esto va a ser importante porque nosotros vamos a ir viendo que cuando vamos relacionando algunos problemas que hemos tenido o que a lo mejor se nos volvieron a repetir, yo ver en qué lo puedo mejorar. La reflexión coestructurada, examinando y revaluando cómo la innovación es gerenciada actualmente, es una cosa que nosotros vamos a tener que ir analizando dentro de nuestro desarrollo. Para poder analizar el desarrollo innovador, nosotros podemos hacer varias mediciones con indicadores como los que se presentan a continuación. Una medición de resultado, que es un output, es una parte específica de varios tipos que nosotros podemos hacer de la siguiente forma. Un resultado a través de patentes, de trabajos científicos como indicadores de conocimiento producidos o un número de productos presentados, porcentajes de venta o lucro derivados de las ventas. Entonces, la medición de resultados va a ser de acuerdo a aquellas salidas que yo tenga dentro de mi pieza y que pueden ser medidas. La medición de resultados operacionales o de proceso, tal como la investigación de satisfacción de clientes para medir y rastrear las mejorías en la calidad o flexibilidad. Yo aquí voy a poder saber si es que el cliente se encuentra satisfecho o no con el producto que nosotros o el servicio que estamos ofreciendo. La otra medición como resultados, la medición de resultados, perdón, como costo de producción, participación en el mercado y desempeño de calidad, ¿sí? Que van a ser indicadores que yo sí los puedo obtener, ¿sí? Que lo puedo hacer a través de encuestas, a través de ciertos censos que puedo hacer en el mercado o en el segmento donde yo me encuentro ubicado. Y la medición de resultados de éxito estratégico, cuando el desempeño global del negocio es mejorado de alguna manera y cuando algunos beneficios pueden ser atribuidos a la innovación. Yo puedo ir viendo que la innovación de mi producto, de mi servicio, se vio reflejado a lo mejor en la parte financiera o en los resultados que al final del año económicamente la empresa puede presentar. Dentro de todo esto, nosotros vamos a poder ver que la auditoría de la gestión de innovación, ¿sí? Lo que pretende es poder determinar, ¿sí? Si toda la innovación que yo estaba haciendo se refleja en la mejora de una gestión en el proceso y poder desarrollar un perfil de desempeño e innovación a través de indicadores. En la parte de innovación, de la de la auditoría, perdón, de la de gestión como innovación, a nosotros nos va a poder mejorar, nos va a poder decir, perdón, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, en qué podemos mejorar, cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestras fortalezas en realidad para poderle sacar más provecho a todo lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de esta auditoría de la gestión de innovación como tal, ¿sí? Nosotros podemos ver que las empresas con las que yo me puedo encontrar son aquellas, ¿sí? Empresas que pueden ser de cuatro tipos. La una, que puede ser la que está en el pendaño más bajo, que no saben cómo cambiar. O sea, tienen, saben y tienen identificado cuáles son sus debilidades, pero en realidad no tienen un conocimiento de cómo mejorar o qué es lo que tienen que hacer para que puedan salir adelante. Las siguientes empresas, que pueden ser las de tipo 2, saben que necesitan cambiar, pero no saben dónde y cómo obtener los recursos. Entonces, ellas ya tienen identificado que necesitan cambiar, que necesitan mejorar para poder seguir manteniéndose, pero no tienen esa luz de saber cómo tienen que orientarse o dirigirse para poderlo ver. Entonces, a través de la auditoría de gestión nosotros podemos identificar esta parte. Las empresas tipo 3 son aquellas que saben que necesitan y tienen alguna capacidad para absorber y generar tecnología, ¿sí? Y las últimas empresas, en cambio, son las que son tecnológicamente capaces de absorber y generar tecnología como tal. Entonces, nosotros podemos ir viendo a través de la auditoría de gestión de la innovación cómo podemos ir mejorando esta parte. Recuerden que en esta parte de la auditoría de gestión de la innovación como tal, nosotros en el texto guía, ustedes van a encontrar un cuestionario. Nosotros lo podemos hacer a través de un cuestionario de encuestas. La empresa, cómo decida mejorar o medir si es que están haciendo bien su parte de innovación, puede ser variado. Nosotros en el texto guía, ¿sí? El doctor Díaz establece unos cuestionarios que son los que ustedes van a aplicar a la empresa, ¿sí? Que en realidad la forma de cuestionario es lo menos importante. Lo que vamos a analizar como tal es poder saber en la empresa cómo se están realizando cada una de esas actividades. Entonces, ustedes van a poder ver en ese cuestionario y en la encuesta que se les ha enviado a aplicar, ¿sí? Cómo nosotros podemos medir y establecer algunos factores que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer en un determinado momento. Además, yo les invito que dentro del texto guía, nosotros tenemos algunos papers que están en la versión original que es en inglés, pero también están traducidos de manera ejecutiva para que ustedes lo puedan entender. De pronto, estos tipos de papers nos van a ayudar a lo mejor a ampliar los conocimientos o la parte teórica que está explicada en esta primera parte o en el texto guía, perdón, para poder ir emprendiendo, ¿sí? Con esta materia. Entonces, nos invito, por favor, a hacer uso de todas las tecnologías que la universidad les está ofreciendo y presentando para el estudio de este módulo, ¿sí? Y recuerden que ustedes lo pueden hacer a través del correo electrónico que ustedes del docente que les está dando o a través también de las llamadas telefónicas en los horarios de tutoría establecidos. No olviden, por favor, participar de todas las actividades extra que tenemos ahora, la videoconferencia, el chat académico y el foro. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.